Y regresamos jugando con Mike Torsini en esta noche de Alta Tensión. No se cambien. Con la portabilidad. Yo soy claro. Con las lugas que recargo, hablo mucho más. Con mi plan hablo todo lo que quiero, sin pagar de más. Los mejores teléfonos. Y siempre un plan justo para ti. Yo soy claro. Mi internet móvil para todos. Con los números unidos de claro, hablamos gratis. Yo soy claro y estamos creciendo juntos comunicándonos cada día mejor. Ahora con la portabilidad, tú eliges. El número es tuyo. Quiero ser claro. Yo no quiero seguir. ¿No puedes decir qué te pasa, verdad? No quiero hablar. ¿Quieres que me vaya? Pronto. Yo sé todo lo que lloré y todo lo que sufrí por eso. Nada se oculta. Nada, dígame, mamá. Y muy insisto, dígame, mamá. ¿Y tal qué saca el cómo te van a esa parada? ¿Qué parada? Oye, Cristóbal. ¿Qué parada? Me da pena, mamá. Todo es real. Yo pasé tantas cosas por eso. Yo sufrí mucho. No supiste lo que a mí me pasó. Perla. Domingo. Después de Tele 13. Y lunes, martes y miércoles. Después de Peléles. Por el 13. Por primera vez en Chile. El festival de cine al aire libre con la pantalla más grande del mundo. Santander Open Star 2012. Sorpréndete con el evento internacional más esperado del verano. Películas, DJs, música y la mejor gastronomía. Participa y ven con tu familia. Disfruta el verano. Nosotros nos encargamos del resto. Tu vida fluye. Santander. ¿Estamos haciendo una pregunta? A mi abuela se le olvidó preguntar si el seguro se lo ofrece un auto en plazo. Sí, y hasta por 30 días. El precio del seguro. ¿Cuál era? Desde 13.490 pesos mensuales. ¿Y lo pueden contratar con internet? En segurofalabela.cl En segurofalabela. Asesoramos personas como tú. El campeón mundial, David Dubó. Soy Francisco Guayquipán y soy el nuevo Gacique Colo-Colo. ¿De qué lado estarán? Depende de cómo lo hagan. Con su coraje y energía, David Dubó y Guayquipán ganaron un lugar en el nuevo reality del 13. Mundos opuestos. ¿De qué lado estás? Depende de cómo lo hagas. 20 participantes. Pasado y futuro dividido por un nudo de vidrio. Estreno domingo 15 por el 13. El canal de los realities. Compatriotas, como saben, este podría ser el último verano del mundo. Por eso hoy vengo con una invitación. Una invitación a que estemos juntos. Más juntos que nunca. A reconciliarnos. Despojarnos de todo lo material. Y dejar las formalidades. Esta es una invitación que debe llegar hasta el último rincón de la nación. Los invito a tocar la gloria. Bienvenidos al último verano. El mejor verano del mundo. Estamos de regreso jugando con May Torcine por 750 mil. Ella ya me entregó una respuesta definitiva. Esperemos que sea correcta para seguir. La última pregunta de hoy para la Fundación Chilena de la Adopción dice así. Matías nunca pensó que sería tan importante para alguien. Hasta que nació su hija. Desde que la vio, cambió su forma de mirar y pensar. Él ya no es lo primero. Ahora es ella. La niña de sus ojos. Su princesa. Porque si algo se aprende al ser papá, es que la vida ya no es solo tuya. Porque en cada momento de tu vida y una forma de acompañarte, te ofrecemos seguro de vida de evolución Banchile, que te devuelve el 50% de todo lo que has pagado. Banco de Chile. El Banco de Chile. Seguros intermediados por Banchile Corredores de Seguros. Este lunes en la semana final de Pérez. ¿Dónde está, huevo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? La baunita, Alberto. Gente desgraciada. Tito Jara pierde la cabeza. Son todos los mujeres, sí. Son brutales. Pérez. Semana final por el 13. Las cosas pueden ponerse feas si la protección de tu antitranspirante falla. Por eso Rexona Man siempre te mantiene seco. Su tecnología de larga duración te protege más que otros aún después de 48 horas. Rexona. Protección duradera que no te abandona. Compatriotas, como saben, este podría ser el último verano del mundo. Por eso hoy vengo con una invitación. Una invitación a que estemos juntos. Más juntos, más juntos que nunca, a reconciliarnos, despojarnos de todo lo material y dejar las formalidades. Esta es una invitación que debe llegar hasta el último rincón de la nación. Los invito a tocar la gloria. Bienvenidos al último verano, el mejor verano del mundo. Si amas tu cabello, no lo dejes caer. Nuevo Elbib Caída Resist Arginina de L'Oreal París. Piensa que no venías, te había escrito una carta. ¿Y por qué creías que no iba a venir? ¿De qué lado estarán? Depende de cómo lo hagan. Con su amor, Coche y Dominique ganaron un lugar en el nuevo reality del 13. Pero juntos o separados. Mundos opuestos. ¿De qué lado estás? Depende de cómo lo hagas. 20 participantes. Pasado y futuro dividido por un muro de vídeo. Estreno domingo 15 por el 13. El canal de los realities. Vamos Carla, por 7 millones y medio. La última pregunta de hoy para la Fundación Chilena de la Adopción dice así. Muchísima suerte. Ya. Nombre de la mujer india que lleva más de 10 años en huelga de hambre. Por primera vez en Chile, el Festival de Cine al Aire Libre con la pantalla más grande del mundo. Santander Open Star 2012. Sorpréndete con el evento internacional más esperado del verano. Películas, DJs, música y la mejor gastronomía. Participa y ven con tu familia. Disfruta el verano. Nosotros nos encargamos del resto. Tu vida fluye. Santander. Este lunes en la semana final de Peléronas. ¡Ahora, ¿dónde está, huevo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? La paulita, Alberto. Gente desgraciada, huevo. Tito Jara pierde la cabeza. Son todas las mujeres así. Son brutal. Peléronas. Semana final por el 13. Soy César Bravo, egresado de diseño gráfico de UQC. Y fundé esta empresa hace cuatro años. Por eso yo siento que esta es mi parte de Chile. Titulado de técnico en turismo-aventura en UQC. Fundé esta empresa hace cinco años. Esta es mi parte de Chile. Trabajo aquí hace dos años en recursos humanos. Y que ellos estén bien es mi parte de Chile. Y darle la bienvenida es mi parte de Chile. Cuando trabajamos por Chile, todos nos sentimos un poco dueños de él. Y algo de eso hay. 80 carreras. 80 formas de hacer crecer Chile. UQC. Creces tú, crece Chile. Griego, heladito. Heladito, el griego. Este verano disfruta tu yogur griego como un delicioso helado. Congélalo, sácalo y después de 30 minutos disfruta de una experiencia de placer y cremosidad inigualable. Griego de Danone. Para muchos, el mejor yogur del mundo. Las cosas pueden ponerse feas si la protección de tu antitranspirante falla. Por eso Rexona Man siempre te mantiene seco. Su tecnología de larga duración te protege más que otros aún después de 48 horas. Rexona. Protección duradera que no te abandona. Y tú, ¿cómo controlas tu peso? El nuevo Garden Light es la manera más natural y confiable. Aporta los nutrientes y vitaminas que necesitas para un cuerpo sano y saludable. Con tan solo 200 calorías por porción. Y en tres exquisitos sabores. Tómalo batido o milkshake al desayuno. Más fruta al mediodía. Almuerza normal. Y en la noche, otro batido más ensalada. Tómalo todos los días y en dos semanas verás resultados reales. ¿Quieres saber cuál es tu peso ideal? Ingresa a pesosaludable.cl y descúbrelo tú misma. Laboratorios Garden House. Ahora Publimetro me sigue. Yo leo Publimetro Digital. Cuando niña, soñaba con atrapar un arcoiris. Siempre supe que lo lograría. Cuando crecí, estudié en Inacap. Y me di cuenta que el aprender haciendo, te da todas las herramientas para realizar lo que sueñas. Hoy puedo decir que atrapé mi arcoiris. O más bien, lo construí. Eres lo que sueñas. Ve el sueño completo de esta Inacapina en admisioninacap.cl Esta mañana, me sentí como una estrella de rock. En realidad, me bañé con alborótalos de Herbal Essences. Así que me solté el cabello, me lo alboroté y lo sacudí. Con tecnología Touch Hold. Eran ondas rebeldes. Perfecto. Nuevo alborótalos de Herbal Essences. ¿Parse? Presente. Vinostrosa. Presente. Chis, a volver a su todo. Jara. Presente. Lira. Presente. Salas. Vamos chicos, a la mesa, por favor. Presente. Más de 70 carreras en 6 seres a nivel nacional. Universidad acreditada por acceso a crédito CAE y becas hasta el 100% de la nacer. En Upla, tu meta es la nuestra. Piensa que no ganas, te había escrito una carta. ¿Y por qué creías que no iba a venir? ¿De qué lado estarán? Depende de cómo lo hagan. Con su amor, Jorge y Dominique ganaron un lugar en el nuevo reality del 13. Pero juntos o separados. Mundos opuestos. ¿De qué lado estás? Depende de cómo lo hagas. 20 participantes, pasado y futuro dividido por un muro de vídeo. Estreno, domingo 15, por el 13. El canal de los realities. Ahora Publimetro me sigue. Yo leo Publimetro digital. Un día perdí mi sonrisa y decidí ir a buscarla. Conocí a expertos en sonrisa, pero no pudieron ayudarme. Así que decidí volver a mi casa resignado. Pero sin avisar, la sonrisa volvió a mí. Recupera tu sonrisa con Duralon. Múltiple acción. Con limpiador de lengua para un aliento fresco y una limpieza más completa. Comparte tu sonrisa con Duralon. Duralon. Yo soy Juan Lantadilla, egresado de gastronomía de Dubo QC y trabajo aquí hace un año. Por eso yo siento que esta parte de Chile es mía. Soy egresado en ingeniería informática en Dubo QC. Este software es mi parte de Chile. Egresado de prevención de riesgo de Dubo QC y formé mi consultora hace cinco años. Por eso yo siento que esta parte de Chile es mía. Y darle la bienvenida es mi parte de Chile. Cuando trabajamos por Chile, todos nos sentimos un poco dueños de él. Y algo de eso hay. 80 carreras. 80 formas de hacer crecer Chile. Dubo QC. Creces tú, crece Chile. ¿Cómo descubrí a Ariel Líquido? El día en que mi hija jugó a ser grande usando mi ropa. Y manchándola. Ariel 7 Soluciones Líquido penetra mejor y remueve tres veces más manchas que el detergente en polvo. Gracias Ariel, mi ropa sigue impecable. ¿La usé ella o la usé yo? Ariel, impecable. ¿Qué nos gusta hacer en la noche? Yo salgo. Yo chateo con mis amigas. Hice tantas cosas hoy que voy a dormir. No importa lo que te guste hacer. Nueva Buenas Noches Ultra Invisible de la Maya. Máxima seguridad y confianza. Más absorbente, ultra invisible. Pruébalas. Buenas noches. La mujer cambia. La mujer cambia. Dona Zed se adapta. Esta mañana, me sentí como una estrella de rock. En realidad, me bañé con alborótalos de Herbal Essences. Así que me solté el cabello, me lo alboroté y lo sacudí. Con tecnología Touch Hold. Eran ondas rebeldes. Perfecto. Nuevo alborótalos de Herbal Essences. Duerme profundamente. ¿De qué lado estará? Depende de cómo lo haga. Con la fuerza de su voz y su mirada. Tony Camo ganó un lugar en el nuevo reality del 13. Pero, ¿en qué lado? Mundos opuestos. ¿De qué lado estás? Depende de cómo lo hagas. 20 participantes. Pasado y futuro dividido por un muro de vidrio. Estreno domingo 15 por el 13. El canal de los realities. Profesional es más que un título. O la cantidad de años de estudio va más allá del trabajo. Ser profesional es una actitud. Es superarse. Es ganarle a la vida todos los días. Conviértete en un profesional de calidad en IPP. Estudia carreras profesionales o técnicas en modalidad presencial o semipresencial. Instituto Profesional Providencia. IPP. 30 años. Acreditado. El campeón mundial, David Dubó. Soy Francisco Guayquipán y soy el nuevo Gacique Colo-Colo. ¿De qué lado estarán? Depende de cómo lo hagan. Con su coraje y energía, David Dubó y Guayquipán ganaron un lugar en el nuevo reality del 13. Mundos opuestos. ¿De qué lado estás? Depende de cómo lo hagas. 20 participantes. Pasado y futuro dividido por un muro de vidrio. Estreno domingo 15 por el 13. El canal de los realities. ¿Para allá? Milo Vidal, ¿cómo están? Presente. Díaz. Presente. Fuentes. Dime, ¿qué ves? Presente. Herrera. Presente. Vidal. ¡Muy bien, aquí! ¡Dale, dale! ¡Dale! Presente. Más de 70 carreras en 6 sedes a nivel nacional. Universidad acreditada con acceso a crédito CAE y becas hasta el 100% del arancel. En Upla, tu meta es la nuestra. En las películas para mi pelo, todo era sufrimiento. Acción, corte, tenaza. Hasta que los expertos del Pantene Institute resolvieron ese drama. El Pantene Institute presenta las colecciones Rescate. Reparan hasta el daño más severo en minutos. Donde había daño, ahora seré saludable y brillante. Pantene. Pelo saludable. Nada mejor para brillar. Ser feliz también en esos días. Always. ¿Es posible ser feliz en aquellos días? Always absorbe muchísimo. ¿Me crees? Vamos a descubrirlo. Colocamos la misma cantidad de líquido en una toalla de Always y en una toalla de otra marca, simulando lo que sucede en aquellos días. Y ahora, ¿me crees? Está comprobado. Always absorbe cuatro veces más de lo que necesitas, dándote máxima protección. ¿Estamos haciendo una pregunta? A mi abuela se le olvidó preguntar si el seguro se lo ofrece un auto en plazo. Sí, y hasta por 30 días. El precio del seguro. ¿Cuál era? Desde 13.490 pesos mensuales. ¿Y lo pueden contratar con internet? En segurofalabela.cl En Seguro Falabela, asesoramos personas como tú. Nada te impedirá disfrutar del nuevo Magnum Mocachino. Cremoso helado de Mocachino. Cubierto por una irresistible cobertura de chocolate belga. Magnum. ¿Buscas placer? ¿Todavía eliges tu cepillo por el color? Te recomiendo ProSalud de Oral-B. Sus cerdas Criss Cross ayudan a remover hasta 99% de placa. También ayuda a mejorar la salud de las encías y a remover bacterias, dándote 7 beneficios para el cuidado bucal. ProSalud 7 beneficios de Oral-B. La marca más usada por los odontólogos en el mundo. Tu piel íntima es tan delicada como una flor. Por eso, Naturela de Lady San la protege con una flor. Solo Naturela de Lady San tiene 6 canales en forma de flor que aleja la humedad y protege tu piel de irritaciones. Naturela de Lady San. Protección que cuida muy bien tu piel. Y para todos los días, protectores diarios Naturela de Lady San. De lunes a viernes, a las 16 horas, en las tardes en serie veraniegas. La desquiciada familia de Malcom. Mi vida es un asco. Se junta con toda la locura de la cuarta temporada de los hechiceros de Beverly Hills. ¿Lista? Tiempo, espero que nadie nos vierta. Tardes inolvidables. De lunes a viernes, 16 horas. Tardes en serie veraniegas. Por el 13. Los looks van y vienen, pero para sacar lo mejor de ellos, necesitas tu cabello. Para eso existe Head & Shoulders contra la caída para él y para ella. Su fórmula vitamineral penetra en el cuero cabelludo, eliminando el 100% del rastro de caspa y disminuyendo hasta en un 95% la caída. Head & Shoulders contra la caída para hombres y para mujeres.